Chojo Yotani liquida a Wander Franco con escalofriantes declaraciones. Bueno señores, luego de las informaciones que han rodado alrededor de este conflicto que envuelve al dominicano estrella de las grandes ligas Wander Franco, el cual recibió 182 millones de dólares de contrato por parte del equipo de Tampa Bay Rays, consultaron nada más y nada menos que a Chojo Yotani, el hombre que batea y lanza y lo hace de manera extraordinaria sobre esta compleja situación, a lo que Chojo Yotani respondió lo siguiente, si se demuestra que estuvo con una criatura, la MLB tiene que tomar medidas drásticas, si es por mí que no juegue más, en nuestra cultura eso está muy mal visto y no toleramos ningún acto de esa magnitud. Yotani quien anoche salió lesionado del partido luego de lanzar durante el segundo episodio y mostrar dolencia en su brazo derecho, pues está pasando por una lesión delicada donde posiblemente tenga que ser sometido a una cirugía Tommy Young igual como el año que debutó en el 2018, que tuvo que hacerse el Tommy Young y no pudo lanzar en todo el 2019. Pero ¿qué pasa con Chojo Yotani? Que esta lesión le permitirá seguir bateando, pero hay un conflicto bastante grave en todo esto y es que Chojo Yotani es agente libre y se ha estado hablando de una suma exorbitante que nunca se le iba a dar a un pelotero en la historia de la MLB y con esta lesión, eso aunque se llegue a completar por las cualidades que tiene Otani, pero con esta lesión de que el hombre va lesionado para la agencia libre y todavía no se sabe la magnitud de la lesión, pues podría bajarle mucho dinero en el mercado de la agencia libre del 2024. Pero señores, estas declaraciones que hace Chojo Yotani hay que entenderlas. Viene de una persona que viene de una cultura totalmente diferente a la de Occidente. Y fíjense que las grandes ligas están en Occidente y de todas maneras castiga estos hechos de manera drástica. Hay que esperar a ver qué sucede con Wander Franco. Pero a pesar de estas declaraciones que hace Chojo Yotani, siendo él un pelotero de grandes ligas y viniendo él de Japón, yo entiendo que fueron declaraciones exageradas. No le compete a Chojo Yotani estar emitiendo juicios de esta naturaleza en contra de un colega pelotero. ¿Por qué lo digo? Porque nadie sabe, nadie sabe a dónde puede llegar la superestrella Chojo Yotani y dónde puede llegar también en un futuro si sale ileso o si le aplican una sanción y logra cumplirla y luego reintegrarse a las grandes ligas. Nadie sabe a dónde podrán encontrarse tanto Chojo Yotani como Wander Franco. Por eso digo, por eso digo que es un grave error de Chojo Yotani, de Chojo Yotani emitir esas declaraciones si realmente él las emitió. Porque ustedes saben que en las redes sociales hay muchas personas publicando informaciones que muchas veces no son ciertas. Recientemente vimos al Big Papi David Ortiz negar unas informaciones que se habían dado sobre unas declaraciones que él emitió y él dice que nunca las emitió. Entonces, esta noticia que está rodando hay que esperar que salgan realmente las versiones reales a ver si O'Yotani dijo esto. Porque si dijo eso fue un grave error por parte del jugador japonés. Y realmente yo dudo que O'Yotani haya dicho esto porque a pesar de la disciplina que tienen ellos y la cultura O'Yotani se ve que tiene un perfil bajo y lo pensaría dos veces antes de emitir unas declaraciones como esta. Señores, quiero saber qué ustedes opinan así que dejen sus opiniones en la caja de comentarios de este video denle like, compartan, pero sobre todo suscríbanse para que sigan disfrutando de este y de otros contenidos. ¡Gracias! ¡Gracias!